Y se está renovando la camada de escritores, en nuestro caso tenemos el orgullo de contar con uno muy joven en la ciguera, se trata de Brian Zavala, tiene 18 años y ha publicado su primer libro, No soy digno de verte. Brian, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un gusto tenerte acá. Tengo tu obra en mis manos, Brian. Sí, la verdad, todo un logro ahora. ¿Lo presentaste en la Feria del Libro? En la Feria del Libro, que fue entre el 4 y el 10 de octubre, el 9 de octubre estuve presentando y bueno, ahí compartiendo con la gente, ¿no? Este hermoso logro, yo hace 16 años había empezado a escribir y bueno, lo pude concretar en este año, me llevo tiempo y dedicación más que todo y bueno, hoy en día... ¿Cómo surgió la idea de empezar a escribir? Sí, mira, surgió al principio del 2015. Después de salir de varias etapas de mi vida, ¿no es cierto?, tuve una vida complicada digamos desde niño, con varias etapas difíciles de superar, ¿no es cierto?, pasando por diferentes vivencias, ¿no es cierto?, que bueno, que me llevaron a reflexionar, apenas empezó el año 2015, para que había vivido todo lo que viví. Y yo de alguna forma se lo quería transmitir a la gente esa experiencia que tuve desde niño, ¿no?, hasta esa edad, hasta los 16 años. Entonces bueno, me surgió la idea de escribir un libro a mi manera, como podía. Surgió directamente como idea de libro. Sí, una idea de plasmar un libro a esa vivencia y contarle a la gente lo que yo había vivido. Entonces digo, de esa forma le va a llegar más fácil a la gente mi experiencia, ¿no?, que le puedan leer. Y bueno, yo empecé a escribir y en ese momento no tenía recursos, no tenía nada. ¿A dónde escribías? Escribía con vidromes y en unas hojas nomás. Y bueno, sí, creyendo que todo esto se iba a hacer algún día, ¿no es cierto?, todo un sueño era. Y mi idea era publicarlo cuando pudiera y pudiera hacer tantas copies, bueno, publicárselo a la gente y que la gente lo pueda acceder. Pasan unos 5 o 6 meses, me contacto con la Municipalidad de La Jiguera, le pido ayuda al intendente porque yo necesitaba un buen recurso económico, ¿no?, para abastecer lo que es imprimir varias copias del libro. Yo no lo tenía. Él me ofrece todo lo que yo necesitaba. Me regaló la compu. Y bueno, fueron pasando los meses, ¿no es cierto?, donde yo seguía escribiendo. Termino de escribir borrador, se lo empecé a pasar a maestra, escritora, y bueno, me lo termina corrigiendo una escritora que se llama José Lina Rodríguez, de acá de la ciudad de Río Cuarto. Ella me lo corrige, me lo pasa este año, en agosto. Yo veo cómo había quedado el libro, me había encantado, me había gustado. Y bueno, faltaba ya poquito para la feria el libro. Habíamos programado todo con la Claudia Bazán y la gente de Municipalidad de presentarlo en la feria. Entonces, bueno, mandé a diseñar las tapas, como se me ocurrió, la idea que se me ocurrió. Y bueno, hoy en día ya lo publiqué, ya lo saqué. Descubrí una hermosa carta de qué es escribir, ¿no es cierto? Claudia, vos me decís que empezaste a escribir hace dos años, más o menos, con este sueño en la cabeza. Con este sueño y a través de cumplir ese sueño. Fue todo muy vertiginoso, en realidad. Todo rápido fue. Claro, se fue dando todo de alguna manera. Se fue dando y era todo cuestión, digamos, de creer y esperar que se iban a dar las cosas como yo quería, ¿no? ¿Y qué se sintió cuando por fin lo tuviste en ese formato libro que vos siempre soñaste y lo tenías en tus manos? No, pero a mí fue uno de los mejores logros de mi vida. Porque yo pertenezco a una familia humilde. Tengo seis hermanos. Y bueno, así en la lucha, digamos, a pesar de todas las contras muchas veces que la vida te opone, ¿no? Y la vida tiene. Yo lo perdió, digo, muy bueno. A través de ese sueño descubrí lo que a mí me gusta escribir. ¿Tu familia te apoyó? Sí, sí, mi familia me apoyó en todos momentos más. Ellos me animaron, ¿no es cierto? A creer esto. Mi vieja más que todo también. Me decían, no te preocupes, no te apuré, que ya se van a dar las cosas. Y yo a veces me impacientaba mucho esto de no tener dinero. Y de no poder seguir avanzando. Porque en algunas cosas necesitas dinero y ciertas cosas económicas para seguir avanzando, ¿no? Y bueno, hasta que le pedí, se me fueron las cosas, las posibilidades. Y hoy en día puedo compartir con la gente este gran sueño cumplido, este logro. Y bueno, que me motiva a seguir escribiendo, ¿no es cierto? Es una motivación grande que tengo por seguir plasmando lo que a mí me gusta. Descubrí que me gusta escribir, escribir cosas reales, ¿no es cierto? Brian, vos vas a la escuela. Estaba yendo al secundario. Este año, bueno, tuve unos inconvenientes con la familia y dejé de asistir. Cuando empezaste a escribir el libro, vos estabas yendo todavía en la escuela. Sí, yo había dejado el secundario el año pasado, en el 2014. Lo había dejado y había tenido una etapa difícil en mi vida, donde yo caigo en un momento en las drogas, en la junta, ¿viste? En todo un proceso en el cual me causo mucho daño, ¿no? Y me marcó como joven. Yo a fin de ese año empiezo a salir de todas esas vivencias, ¿no? De ese proceso que estaba pasando. Y bueno, empiezo a salir y bueno, el año que viene, el siguiente año, el 2015, se me planta este día de empezar a escribir, de retomar los estudios. Y bueno, comencé a hacer tercer año que había dejado en el Castañerí, en el colegio de la Gira. Lo retomaste. Lo retomé. Terminé ese año perfecto, sin llevarme ninguna materia, nada. Y bueno, los compañeros, los profesores, ¿viste? Me animaban a seguir. Eso es lo que te quería preguntar. A motivarme, ¿no es cierto? Sí, sí, me estaba por allá en todo tiempo y bueno. Porque uno por allí tiene la idea que estas nuevas generaciones a las que vos pertenecés, ¿no? Los jóvenes Millenium. Sí, muchas veces. No apuestan tanto a la lectura, al libro del formato tradicional, sino que ya están... No, buscan más que todo estar, qué sé yo, a la moda. O sea, se busca mucho el fútbol, por ejemplo. Pero sin embargo, no sos un bicho raro. O sea, vos sos un chico... Yo pensé que me iban a tomar como algo muy raro cuando saqué esto del libro. Y digo, no sé si el libro cae también a los chicos, a mis amigos, a gente conocida, ¿no es cierto? Y en el momento que bueno, presento el libro y lo publico, todos, todos me apoyaron, todos me felicitaban. Y no me lo esperaba, digamos, eso. Me esperaba que lo mejor me digan a mirar, medio raro. ¿Y quiénes lo leyeron, Brian, qué críticas te hicieron? No, mira, la mayoría de todos los que me han leído el libro, llaman... El libro tiene un título llamativo, ¿no? Que se llama No soy digno de verte. Y bueno, cuando dice que cuando empiezan a leerlo, es algo como que los motiva a seguir leyendo, los atrapa. Y bueno, esa era mi motivación, ¿no es cierto? De plasmar con lo mejor que pude, digamos, a pesar de que no tengo mucha experiencia como escritora. Plasmar lo mejor que pude ahí para que la gente le llame la atención a leer. Y bueno, cuando ahora me empiezan a leer el libro, les lo motiva a leerlo y bueno, ellos lo toman como un testimonio, como algo que muchas veces es inexplicable, muchas veces en la juventud, ¿no es cierto? Brian, vos decís que este libro te hizo redescubrirte a vos como escritor. Sí, sí, sinceramente. ¿Cuáles son los planes que tenés a futuro? Mira, mis planes es seguir escribiendo, tratar de, bueno... ¿Tenés algo ya más o menos en mente? ¿Para qué lado va a perfilar? Sí, pero estoy tratando de escribir una novela. Quería ver si podía ser tipo una novela romántica, ¿no es cierto? Algo así me gustaría plasmar ahora. Pero bueno, esto es una cuestión de tiempo, ¿no? Bueno, sin duda esto sirvió a aprendizaje, ¿no? Claro. El tema de los plazos y cómo todo naturalmente, si tiene que ser, va a ser. Ahora, bueno, ahora era cuestión, ¿viste? De sacar el primer libro y bueno, esto me dio el empujo, ¿no es cierto? Para, me abrió las puertas, para, bueno, después seguir escribiendo, publicando lo que yo escribo. Y bueno, la gente sinceramente me reapoya. El día miércoles salí en secreto compartido, estuve ahí con Julieta compartiendo todo esto. Me llamaron desde el Rey Zucchia de Córdoba, me estuvieron haciendo un not al aire. Es que sin duda esto es fruto de tu esfuerzo, Brian, y está bueno darle difusión y que la gente sepa que hay muchos, Brian, con mucho esfuerzo, con dedicación y poniéndole pasión a la que a uno le gusta puede conseguir. Yo sinceramente lo disfruto porque en la feria me tocó estar con la escritoria de Río Cuarto, gente grande, ¿no? Ya que escribe, escribe, pero le digo, ah, ya he escrito algún libro, no, y si yo no puedo, no he publicado ni nada, dice, porque no tengo dinero. Y entonces yo me pongo a pensar en mi lugar y yo digo, yo estoy más que agradecido y más que feliz, digamos, por tener la oportunidad de hacerlo. Porque hay gente que lo quiere hacer, pero no puede, por diferentes contras, ¿no? Y bueno, es sinceramente una gran oportunidad, un gran logro, un gran comienzo. Por último, las personas que quieran adquirirlo al libro, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, el libro está en la fotocopiadora de Hipólito Yrigoyen, en la higuera, que es una fotocopiadora conocida. Y si no, está al frente del primario Jorge Newbery. Hay una gráfica en libraría, ahí está el libro. En las higueras. Pero bueno, dentro de un tiempo yo, por medio de las redes sociales, le voy a estar compartiendo a la gente si lo vamos a poder dejar acá en la UNI, en la librería de la UNI, y en alguna librería de Río Cuatro, para que la gente pueda acceder, ¿no? Sí, sí, es la idea. Bueno, Brian, te felicitamos realmente, porque esto es fruto de un esfuerzo, sin duda, y de que encauzaste tu energía para el lado que tenía que ser. Sí, sí. Bueno, está demostrado que vas por el buen camino. Así. Felicitaciones, Brian. Muchísimas gracias a ustedes. No te preocupes. 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 Gracias.